Voy a dejar ahí lo que lo habito en el 94 por arriba para que se vea, para que se vea que estamos de estreno. Lo primero, por fin, Autodesk ha cambiado el casposo modelo de toda la vida. Lo sé, ya no lo tengo que decir, pero sí ya. Ya necesitábamos algo nuevo, entonces voy a abrir un modelo nuevo de Autodesk que trae de muestra. O sea, estábamos ya... Yo ya cogía el modelo en japonés, el modelo en alemán, porque mira el chico. Eran diferentes. Estábamos ya cansados, así que vamos a ver qué trae aquí el Revit 2024. Arquitectural. Snowdown Towers, esto tiene pintaza. Ha cambiado también la forma de visualizar así de primeras los iconitos. Muy bien. O sea, preferiría que hicieran menos imágenes de iconitos monos y más esto. O sea, gracias, gracias por darnos algo más realista, ¿no? Un proyecto... Ya voy a echar un vistazo ahora a ver cómo está hecho esto. Pero este proyecto podría ser un proyecto real. Veo que está en pies. O desafortunado eso. ¿Qué se va a hacer? Va a hacer en los americanos. Así que es lo que hay. Ahora, pinta. Buena pinta. Estos son temas que sí que podrían estar realmente... Un proyecto... Vamos a verlo viendo un poquito por planta. Y la verdad que tiene buena pinta. Y tiene pinta de que esto tiene vínculos. Bien, está vinculado con los modelos eléctricos. Y eso sería como se trabajaría en realidad. Fachadas. El site. Pues muy bien a todos. Vamos a entrar un poquito dentro de este modelo nuevo. Me encanta que hayan metido un modelo nuevo. Ahora vamos a entrar a las tripas. Pero dejad que yo me emocione mientras observo esto. Claro. Lo he instalado en español. Vamos a poner una caja de sección. E imagino que estará apagadita. Así que, efectivamente. Alternar. Vamos a ver un poquito. Vamos a meter la caja de sección. No sabemos con qué criterio está apagada. No se puede mostrar en vista elementos. Así que tiene todos los anotativos ocultados. O sea, encendérselos. Y así ya vemos nuestra caja de sección. Este modelo tiene aquí. Prozos de muro. Vamos a ver. Aquí veo también algo que me gusta. Que es que parece que el trabajo con el terreno ha mejorado. No se ve ya una capa de terreno tonta. Sino que se ve un sólido topográfico. Y esto me parece súper importante. Si realmente han trabajado con el terreno. Porque, claro. Nos abriría posibilidades para poder trabajar con temas de topografía. Bien. Ya tengo la caja de sección encendida. Así que puedo irla manejando directamente desde aquí. Y tiene un montón de scope boxes también por lo que estoy viendo. Y la visualización es bastante más parecida. A cómo se vería en un proyecto real, ¿verdad? Ok. Estos son grupos. Pues cómo se trabajaría realmente en Revit. Parece que Autodesk descubre Autodesk. Ha entendido cómo trabajamos. Estoy viendo aquí también las rejillas en 3D. Y los niveles en 3D. Que esto se mantiene de las últimas versiones. Y esto está en Sample Site. Veremos cómo se trabaja ahora este terreno. Para empezar, modelo nuevo. Eso siempre está bien. Lo recibimos bien, Autodesk. Muchas gracias. Después, temas que yo siempre voy a mirar la versión oficial de Autodesk. Y han metido temas nuevos de la API para los grupos. Veremos cuando empiecen los programadores oficiales de Autodesk a decir qué han cambiado y qué no en la API. Estaremos pendientes. El tema de alinear. Alinear patrones de suelo a la superficie completa del suelo. Por fin. 3D. 2024 se ocupa de los suelos. Vamos a ir a modificar. Se me hace rarísimo tener tan pocos plugins aquí, la verdad. Me han cambiado un poco los dibujos. Eso me distrae. Pero vale. ¿Dónde estaba alinear ahora con el dibujo nuevo? Aquí. Alinear. A ver. Este patrón de suelo. No se lo habrán jugado. Lo habrán puesto. El material lo han puesto. Y así vamos echando un vistacillo. Patrón. Es de modelo. Y alineamos el patrón. Y alineamos el patrón. Pero yo creo que esto ya sí que se podía hacer, ¿verdad? To the entire floor surface. No ve mucha diferencia. Area plans. I need the ability to resize the new plan views dialogue. Han arreglado temas de letras. Muy bien. Data exchange. Hemos añadido la entidad de exchange para parámetros vía import data exchange. Vale. Pero esto sí tienes en Autodesk 360. Fix an issue with the label dimension wasn't disabled during a warning. Message. Que no te quiten las dimensiones. Autodesk. Esas cosas que habéis arreglado de issues. Yo a mis clientes se lo hago gratis. Cuando es un fastidio mío y lo arreglo yo porque la he fastidiado. Quiero decir, cero euros. No tendréis ni que ponerlo. Es como, ya funciona. Bien. Gracias. En that type display funciona mejor el pipe insulation, duct insulation y duct lining. Parece que han trabajado más. O sea, por el primer... La primera impresión es que han trabajado más en temas eléctricos y de MEC. Esto lo tendrá que ver con Patricia para ver qué ha ocurrido con esto, aparte de traducir bien del francés. Pero parece que han cambiado temas en las clasificaciones de cargas del panel schedule y temas de los circuitos. O sea, ¿todoy fix an issue a Autodesk? No. O sea, no lo voy a mirar porque es como, he arreglado lo que ya había fastidado. No lo voy a mirar. Add a family type parameter to export family types output. Add the ability to create masking regions using the API en las familias. Vale. Se pueden crear ahora regiones con la API. Eso está bien. Poder mejorar la API. ¿Han cambiado algo del solid fill? Vale. En teoría han mejorado algo del solid fill. Es que da muchos problemas en la API siempre el solid fill. Han quitado la máscara de la field region con el solid fill en las familias. Vamos a ver qué han hecho con el solid fill porque la verdad que es algo que siempre está... Lo utilizamos todo el rato en la API y a veces cada vez lo escriben de una manera y da problemas. Vale. Improved the performance from the changes to floors. Don't affect an element geometry for all locations. Han mejorado los cambios en los fusuelos. Add the ability to resize the create group dialogue. O sea, si ahora esto lo hago un grupo, es un grupo. Desagrupo. Y ahora esto, quiero hacer un grupo. Abrir el editor de grupos. Aceptar. ¡No veo mucha diferencia! ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir con esto? No lo entiendo. No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. No entiendo qué quieres decir con esto. Entonces... ¿Y el PC? Tiene un montón de cosas de IFC. Eso está muy bien. También, Fixed Placement Calculations from imported IFC site. IFC, cuando lo importabas, te lo traía todo como si estuviera en el mismo punto. No sé si habrán arreglado eso, pero sería muy bueno para los que programamos, porque eso de que esté todo en el mismo punto y tener que hacer alquimia, pues es un sufrimiento. Y han mejorado el 4 por 3. Se puede resetear lo del IFC a por defecto. Y en teoría se vincula mejor el IFC. ¿Te voy a creer? No. Lo voy a probar. Ya lo sabemos, que yo no te creo nunca. Entonces, que quiero mucho, pero no te creo. Exportar IFC. Vale. Snowden Towers Sample Architects. Vamos a exportar. Ya, ya dicen que se experimentan. 4 por 3, experimentar. Vamos a modificar la configuración. Esto a dividir por nivel a mí me suele gustar para temas de 4D. Vamos a duplicar esto. Dicen que lo han mejorado. Hay que probarlo. Experimentar IFC. Dividir muros, piras y segundos por nivel. Pase para exportar, por defecto. Nueva construcción. Contenido. Incluir elementos de acero. Poner los visibles en la vista. No. Estos vinculados no exportar. Y exportar. Esto es lo importante cuando queréis exportar, niños y niñas. Conjuntos de propiedades de Revit. También voy a exportar los materiales. Y, y, y. Podríamos aquí poner nuestros conjuntos. No lo voy a hacer. Exportar Revit. Referencia geográfica. Podemos decirle que en la base de coordenadas lo pongamos, por ejemplo, en el origen interno. Esto no recuerdo si lo tenía antes. Creo que no lo tenía. Y en avanzado. Almacenar el git de IFC en un parámetro. Conservar geometría de triangulación como triangulación. Y no voy a exportar las piezas. Nivel de detalle. Medio. Que no queremos que muera mi ordenador. Dirección del proyecto. Finalidad, bla, bla, bla. Esto es para meter temas de gestión. Vamos a aceptar. Y vamos a exportar. Los elementos de este modelo están muy lejos del origen del archivo exportado. Puede provocar problemas de visualización. Espérate. ¿Ahora dónde han puesto el origen los de autodes? Esto se queda guardado. A ver, querido autodes. Igual te has pasado de realista. Te lo habías puesto en parla. Los puntos. Emplazamiento. Están aquí el base de proyecto. ¿Quién más hay aquí? ¿Quién más hay aquí? Punto base de proyecto. Nada más. No está ni el origen ni el de reconocimiento que yo vea. ¿Y dónde están esos puntos? Ok. Aquí estás el de reconocimiento. Y el de origen ni lo encuentro. No debería hacer esto, ¿eh? Niños, ¿no veáis esto en casa? Se va a mover todo. Sí, quiero ver si hay algo más abajo. No había nada más. Estos son de links, ¿vale? Cuando no decía. No hemos movido nada. Nada autodes. Por cierto, hay plugins para que nadie te pueda mover esto, ¿eh? Estoy investigando as we speak. Vale, pues vamos a usar el base de proyecto porque... Archivo exportar. IFC. Edificar configuración. Punto base de proyecto. Aceptar y exportar. Y ahora ya no me da ese error, gracias por considerar esto autodes y se queda muerto. Así que la exportación funciona como siempre. De 145 a... 145 a 155. Se queda y no responde. A ver, son muchos elementos, ya lo sé. Pero a ver autodes, tú me has dicho que habías mejor IFC. Yo quiero creerte. Quiero creerte. De verdad. Tú me das un archivo. Supongo nos quejemos. Pero sí se están quejando. Sí se está quejando mi ordenador. Me está diciendo, pero ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? En este día especial, que por cierto es mi cumpleaños, exportando IFCs de Autodesk. La vida es así, muchachos. Vamos a parar esto y vamos a ver si podemos exportar algo un poco más sencillo. Primera prueba no superada, Autodesk. Que ha sido una burra. Lo reconozco. Pero es lo que hay. Tú me dices todo esto. Un montón de cosas, yo te creo. Y casi todo era de IFC 4, ¿eh? Feast Placement Calculation for Imported IFC Site. Eso es verdad. O sea, el cálculo del IFC Site ahora podemos decir desde dónde lo queremos. Genial. Un montón de cosas. Un montón de cosas que habías mejorado. O sea, ahora tengo que volverte a cerrar el programa. Tengo que volverte a abrir. Vamos a darle otra oportunidad a Revit 2024. Vamos a ver el tema del IFC. Si lo consigue hacer, le voy a meter menos que daña. Voy a ser más buena. Pero lo voy a intentar. Oiga. Tú me dices que es mejor IFC. Vamos a creerte. Ya, claro. Otra vez estoy en la misma de antes. Le voy a meter... Me encanta lo que han hecho con las topos. O sea, me parece que hay esperanza todavía para Revit. Si esto es verdad, hay esperanza todavía para Revit en cuanto a generar emplazamientos. Porque es que se estaba quedando muy atrás con Civil 3D. Al Civil le habían metido. Y le han metido Dynamo. Y eso tiene mucha, mucha potencia. Pero claro. Se quedaba un poquito... Un poquito atrás. A ver. La caja de sección. Ahora ya ni se ve. ¡Hola! Mira, mira dónde están los emplazamientos. Ahí abajo del todo. Vale. Eso no había visto antes. Estas son cajas de referencia. Aquí. Esta es mi caja de sección. Vamos a hacer algo chiquitito para ver esa exportación de IFC 4. De momento lo que más me gusta, ya te digo yo que es el terreno. El terreno está muy bien. Vamos a darle miguitas. Miguitas de pan. Solamente esto. No mueras. Es que terreno más bonito. Es que me gusta lo que han hecho con el terreno, muchacho. Vale. Vamos a apagar las categorías de notación. Y vamos a archivo. Exportamos. No se me ha guardado la de Luisa. Claro está. Tenía que haber guardado. Modificar la configuración. Duplicamos. ¿Lo tenía que haber guardado? Sí. Voy a pasar esto rápido. Exportar solamente visibles en la vista. Habitaciones, áreas y espacios en vistas 3D. Si no ponéis esto, no salen las habitaciones en 3D. Vamos a darnos cuenta que luego no aparecen. Conjuntos de propiedades. De Revit. Siempre. Y referencia geográfica he puesto el punto base de proyecto. Voy a ver dónde lo exporto. Voy a exportar a mi escritorio. Test Revit 2024. Como soy yo. Y vamos a guardar. Y exportamos. Y ahora que es mucho menos. Ahora sí. No vas a querer, ¿verdad? Estoy viendo también muros cortina en Slanted. Slanted. Torcidillos. Estoy aquí puesta, por cierto, por el tema de Dynamo. Vamos a ponerlo aquí. Procesando elementos espaciales. También son 155 como antes. No debería. Porque le he dicho que solamente lo de la vista activa. Y otra vez ha muerto. O sea que yo creo que C4... A mí me gusta mucho lo que habéis hecho. Pero creo que voy a tener que tener más paciencia. Viendo bien cómo funciona. Y que de momento, pues no voy a usar la versión experimental. Porque la probaré más veces, más a fondo. Se han producido errores inesperados. Pero si es tu propio archivo de muestra. De verdad, no te esteáis. Un suelo. Vale, pues muy bien. Aceptamos. Bien. Entonces voy a abrir un archivo nuevo. Y voy a ver cómo se ha quedado el CFC. No voy a guardar los cambios. Han dicho que tienen más cositas aquí. De plantillas. Yo no la veo. Construction, Default, bla, bla, bla. Voy a mirar un segundo el inglés. Porque decían que habían metido... Uff. Decían que habían metido más plantillas. Vamos a mirar English. Y en inglés sí que han metido más plantillas. ¿Por qué? No lo sé. Pero mía, tienen hasta plantillas eléctricas diferentes. Uno, Default Metric. Gran Bretaña. Enu. Me parece que va a ser algo que tiene que ver con UK. Pipe Template. O sea, instalaros las versiones de los templates en otros idiomas. Porque ya veo que vamos a tener sorpresas. Y que va a haber más cosas en otros idiomas que en español. Voy a abrir el Default Metric para no envenenarme. Y voy a importar, insertar, vinculamos el IFC que hemos creado. En Revit, Test Revit, ZAR, IFC y vamos a abrir. Y vamos a ver cómo ha hecho esta exportación. Al menos de Revit a Revit. Yo ahora mismo no le voy a abrir más. Estamos en periodo de prueba. Y los primeros días, como todos los procesos, pueden tener dificultades. Por cierto, si estás en la especialización de Dynamo y Python conmigo. No. No es una buena idea. No instales a un Revit 2024.0, por favor. Siempre la lían en las primeras versiones. Siempre tenemos bugs. Ya lo sabemos. Espérate a 2024.1. Que no hace falta que te pongas el primer día a trabajar con ello. Y te garantizas que puedes seguir trabajando. ¿Me entiendes? ¿No? Es que es por nazco. Es que eso va por dentro. Es ansia viva. Es ansia vivez. Entonces, si estás trabajando en especialización en Dynamo y Python conmigo. No lo hagas en 2024. No instales todavía el primer día que sale. Espérate a 2024.1. Que ya nos habremos garantizado el hecho de que funcione mejor Dynamo. Porque siempre, y digo siempre, 2019 problemas con copiar y pegar. 2023 nos han puesto problemas a la hora de modificar set parameters de desplegables. O sea, es que casi siempre hay problemas en las .0 de Revit. Así que espérate a la 24.1. Si estás en el curso conmigo, por favor, te lo estoy pidiendo. Yo la bien seguramente... A ver, a mí no me queda más remedio que testearlo. Y testear el Dynamo y testear todo. Pero tú puedes vivir en paz. Que yo luego te lo voy a contar, de verdad. Pues eso. Esto sigue importando, ¿eh? Mientras importa. Una cosa que me ha gustado de la página oficial de Revit. Que es que dicen que ahora se va a llevar mejor con Twinmotion. Twinmotion es un programa que es gratuito. Es gratuito en función de cuánto consigas trabajando con él. Pero claro, el renderizador de Revit era una patata cocida. Vamos a aceptarlo. Yo amo Revit con sus bondades y sus defectos. Y el renderizador de Revit era malo. Y se han unido con Twinmotion. Y esto me parece súper chulo e interesante. Mientras está cargando el IFC. ¿Qué más nos están diciendo ellos? A ver, ¿qué más nos están diciendo ellos? Bueno, aparte de la versión en negro, que voy a intentar ponerlo, ¿eh? Voy a intentar ponerlo porque es que, vamos. Han insistido con lo de que ahora tenemos posibilidad de verlo todo en negro. A ver cómo se activa eso de verlo en negro. Estará en For Everyone. Lo pondrán lo primero porque la gente estaba obsesionada con lo de ver las cosas en oscuro. Revit now has a dark dim. Oh my goodness. Voy a quitarle el audio. Voy a mirar esto. ¿Dónde está eso de canvas, dim? Dice, vale, al lado de manage. Vamos a verlo. Al lado de manage. Y lo voy a poner en negro. Se ha cargado ya, mientras tanto. Esto es la casa de la WhatsApp. Pero es que yo así testeo las cosas, de verdad. Es lo que tiene sacado al mismo día. Vamos a ver. Se ha guardado bien la información. Exportar IFC. IFC Space Type. Me ha sacado un montón de barómetros de análisis energético. Me ha sacado el área. Los datos de identidad. Eso parece que está en condiciones. Forma directa. Muros. También me ha guardado todas las cotas. No parece que haya deformado la geometría. Parece que está bien. Me ha sacado hasta los niveles. Las triangulaciones. Bueno, pues cuando le damos un poquito menos, lo hace mejor. Vale, voy a cerrar esto. No voy a guardarlo. Estoy aquí testeando. Voy a abrir... Me gustaría abrir el de muestra de... Es que soy arquitecto. Me vais a perdonar los ingenieros por hoy, pero es que yo estoy con mis cosas. Voy a abrir el archivo. Abrir archivos de ejemplo. Snowdon Towers Site. En context. Porque es donde yo creo que voy a ver el tema del terreno mejor. Lo voy a poner en Dark Team. Está al lado de gestionar, ¿verdad? Vista. Tema del lienzo. Se llama en inglés. En español. Tema del lienzo. La traducción a español también nos la podemos borrar un poquito más. Pero bien, yo os quiero igual. A ver. Soledad Topográfico Grassland. Si editamos el tipo, viene ya con su estructura. Esto está genial. Grosor. De cada capa. Y se le puede restablecer formas o dividir. ¿Vale? Si pudiera hacer un túnel aquí. Buah. Pero yo creo que no se puede, ¿verdad? Porque eso sería mejor que algunos otros programas. Edición de formas... Vamos a ver cómo es esto con Dynamo. Solo por curiosidad. Cotilleo. Cotilleo. Vale. No quiero nunca que me metan en Google Analytics. La verdad. A ver qué versión de Dynamo viene. Acerca de... 2.17. Vale. Yo estoy en la 2.16 en la de 2023. Así que... Select. Moment. Element. A ver si lo pongo junto. Yo siempre pienso que van a mejorar el buscador. Pero no. No. A ver. ¿Para qué lo vas a mejorar? Nada. Olvídame. Olvídalo. ¿Para qué mejorar el buscador de Dynamo? Revit 482. A ver cómo interpreta esto. Cómo interpreta la geometría de este nuevo elemento topográfico que me gusta un montón. Es una geometría compleja. Se la comerá Dynamo. Lo ha comido. Se la ha comido muy bien. Y tiene vacío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acabamos de descubrir? ¿Qué es esto que acabamos de descubrir? Tiene un vacío. Quiero ver eso. En tiempo real. ¿Se pueden hacer vacíos hasta topo? Todos los topógrafos aquí. Mirando conmigo esto. Oye, vamos a mostrar categorías de anotación, caja de sección. Necesito ver esto. Necesito ver esa topo en acción. A ver, a ver, a ver. Parece que es aquí, en la zona de la rampa. En el 3D se veía que un agujero. ¿Esto tiene un agujero? Aquí no lo veo tan claro. Uy, he abierto otro Revit. Es que lo tienen otra vez el mismo. Aquí se veía que esto tiene un agujero. Donde está la rampa aquí se veía como algo por encima. ¿Será que está en otra fase? Esto es sólido topográfico. Es mi caja de sección. Es sólido topográfico. Esto es otro sólido topográfico. Y esto ya son muros. Es el mismo sueno. Por tanto, tiene que poderse ya hacer huecos en terreno. Por tanto, punto muy gordo aquí para Revit en mi primera impresión. Aparte de que ahora ya se pueden importar mejor las superficies desde otros programas. Y eso es un plus enorme. Entonces se ha modernizado. Vale, me encanta lo de la topografía. Luego, lo de esto que dicen aquí de Twinmotion. Pues sí, era necesario ya. Entonces, en teoría está en vista Twinmotion. Abrir en Twinmotion. Puede morir. Yo no tengo Twinmotion. No sé qué pasará si lo voy a abrir en Twinmotion sin tener Twinmotion. No está instalado. Vale, ok. ¿Qué más? Architects. Ah, bueno, lo del sol que puedes poner hasta la hora. Muy bien. Esto es para los temas de análisis energético. A ver, el primer... El principal problema de análisis energético es que hay que meter todos los materiales muy bien. Y eso no suele ser fácil. Electrical Load Analysis Cavalities. Lo de poder gestionar el tema eléctrico. Esto lo voy a ver con Patricia. Y aquí estamos con temas de detalles. Están toda la rata abusando del Dark Dim. Que se pueden hacer mejor los armados y al parecer hay mejor sistema de schedulear o de hacer una tabla de armados. Están esforzándose porque se puedan vincular mejor los archivos y en la documentación al parecer es más fácil trabajar con tablas. Ay, 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 el fotomontaje aquí que se han metido. Perdóname. Revision... Create a schedule containing Revision Cloud. Bien, me gustaría echar un vistazo a Dynamo Revit 2.17. Han cambiado el Object Type a Node Type March. De verdad. Era necesario. Era necesario. A ver. Object. Node Object Type. ¿Sigue funcionando? A ver. Geometría. Unknown Element. La autografía no sabe lo que es. No olvidamos tanto. No olvidamos tanto. Que es un elemento en el mismo. Lo de Node Object Complete todavía está un poco verde. Get a question mark icons located in information. Choose a full ranking method to determine how nodes are selected in the Node Auto Complete. Vamos a ver eso. Solo un vistacito chiquitito. Solo un vistacito chiquitito. Preferencias. Pausar pantalla de bienvenida. Funciones. La ruta del archivo ahora está más claro de la plantilla de Python personalizada. Reestablecer cPython. Ocultar alertas veron Python. Eso es útil porque todo el rato nos lo estás diciendo en Revit 2023. Se agradece. Mostrar espacios en el blanco en el editor de Python. Sí. 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 Las dos. Sí las dos. Los que estéis conmigo en el curso, si lo ponéis esto, sí las dos. Pero todavía no lo pongáis. Neuro notificaciones. Recibir notificaciones. Autogonbetar. Nodos recomendados. Beta. Coincidencia de tipo de nodo. Y en experimental, el test flying. Configuración visual. Esto nosotros vamos a seguir haciendo nuestro estilo, ¿eh? Oh, se puede añadir estilo. Se puede añadir estilo. Lo vamos a hacer esto, ¿eh? Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer para que muy bien. Precisión de renderización... Esto me gusta, ¿veis? Dar la geometría seleccionada me gusta. Costar las aristas. El package manager. Muy bien. Que no parece que haya cambiado mucho. Si no seleccionamos eso, se apaga. Ah, eso me gusta mucho. Más cómodo. Más cómodo para poder trabajar. Sí. En Dynamo. Bien. Me lo he metido en Dynamo. ¿Cómo es la procesión por dentro? Vale, esto es por si no tienes los nudos pegados. Release notes. Aquí en el caso de Dynamo sí que agradezco los backfixels. Porque sé que Dynamo sigue en modo experimental. Sigue estando gratuito con Revit y lo agradezco. Han arreglado muchas cosas. Imagino que se irá más rápido. Pero no nos hablan todavía de los... Mira, han añadido... Han arreglado algunas cosas. Pero todavía no nos hablan de los cambios gordos en 2.17. Todavía no está. Bueno. Vendremos. 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 Mira, ya está 17.1. O sea que algo, algo ha habido mal. Si tienen que sacar la 17.1, ya. En MEP. En MEP han cambiado un montón de cosas. De conexiones, de warnings, consistencia, etcétera, etcétera. Materiales. Y parece que también han cambiado cosas en los parámetros. Muchos cambios, ¿eh? Creo que este vídeo sea corto y al grano. Vamos a dejarlo por aquí. Más aquí, emplazamiento, sólido, topográfico. Esto a mí es lo que más me ha entusiasmado. Crear desde un boceto, crear desde una importación. Esto es lo que más me parece que han mejorado a nivel arquitectura y topo. Ah, y los forzados del pulsor creo que también han mejorado las opciones. Sí, han mejorado un poquito las opciones. Pues esta ha sido una vista rápida de Revit 2024 y de Dynamo. Al final me he metido más de lo que había pensado. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, por favor, dejadme un emoji de un corazón azul para saber que habéis llegado hasta aquí. Por supuesto, recuerda suscribirte para seguir recibiendo las últimas actualizaciones del canal. Y si has llegado hasta aquí, este vídeo también te puede interesar. ¡Chao, chao!